A raíz de toda esta resolución que salió del gobierno, de empezar con la apertura, el intendente dictó resolución para la apertura de los parques, del parque Jaúel, de la reserva de fauna y las grutas, con un aforo que ya tenía, había todo un protocolo y un aforo que se sigue manteniendo. Y después, todo lo que son los eventos y los restaurantes, hasta la una de la mañana, con los mismos protocolos que se venían llevando a cabo. En el Jaúel ya tenemos un operativo armado, tanto con la empresa de seguridad que está ahí, como con los propios funcionarios. Ayer estaban armando toda la operativa de limpieza y desinfección que hay que hacer en el parque. Y después, el ingreso con tapa boca y con un aforo de 500 personas. Y bueno, ahí se va controlando el ingreso de gente y el flujo de entrada y salida. La entrada del lado de atrás del Jaúel, por la calle Isabel de Castilla, va a permanecer cerrada. Solamente se va a poder ingresar por Aparicio Sarabia, que es donde se controla la temperatura, el tema del tapa boca y va a estar todo el operativo para el ingreso al parque. Lo mismo sucede en la reserva y en las grutas. Bien. Y en el caso de los bares y restaurantes, ¿esa extensión de una hora permite un poquito, bueno, ampliar el trabajo, quizás un segundo cubierto para los bares y restaurantes? Sí, la idea es que ya veníamos en otras oportunidades. Digo, el gobierno dictó las 12 horas. Nosotros hemos conversado con otras intendencias, van a abrir hasta la una. Y bueno, esto es un inicio como para, en una segunda etapa, prolongar el horario. Hay que estar más atento a los controles, principalmente a la extensión del horario y a la cantidad de aglomeración de gente. Lo que dice el protocolo es muy claro. Son 80 personas en lugares cerrados y 100 personas afuera. Pero no se suman, o es afuera o es adentro. Y siempre estamos hablando de locales y lugares habilitados, que funcionen bajo un protocolo. Esto no es para hacer una fiesta en una casa, nada, es para lugares habilitados. En el marco de estas medidas, ¿qué se le dice o qué se le pide a la gente también, no? Tanto a los que concurren a los bares y restaurantes, los que van a participar de una fiesta o los que van a concurrir a un parque. Sí, digo, que traten de mantener la distancia y bueno, y respetar los protocolos que es lo más importante. Porque esto todavía no ha pasado. Si bien tenemos un descenso de casos, Maldonado está con un índice muy alto. Y bueno, lo mejor que podemos hacer es todo el tema de la prevención. Entonces, bueno, tratar de respetar todo lo que son los protocolos. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.